Recuerda de tu vida que yo fui el primero En tu casa no me quieren porque soy bandolero Sabemos que es mentira, solo querían dinero Somos mi, yo ya salimos del guero Recuerda de tu vida que yo fui el primero En tu casa no me quieren porque soy bandolero Sabemos que es mentira, solo querían dinero Somos mi, yo ya salimos del guero La niña quiere que lo mantengamos en secreto No veo problema, yo soy discreto Y si a sus amigas le cuenta como le meto Rápido, lento, es otro cuento Ahora es otro cuento, la vuelta ya cambió Pegué una canción y el dinero llegó Se siente la presión desde que salgo explotó Todos son bendiciones gracias al reggaetón Más y más yo quiero más Y si te preguntan la verdad Que para amar no hay edad Yo te como a ti desde la high Recuerda de tu vida que yo fui el primero En tu casa no me quieren porque soy bandolero Sabemos que es mentira, solo querían dinero Somos mi, yo ya salimos del guero Recuerda de tu vida que yo fui el primero En tu casa no me quieren porque soy bandolero Sabemos que es mentira, solo querían dinero Somos mi, yo ya salimos del guero Ey, me puse pa' lo mío y ya no ando pelao Ni con mi original, aquí nada es diao Aretes y anillos de oro Reloj fino, parezco pupi que vive en el poblado Más y más yo quiero más Más y más yo quiero más Y si te preguntan la verdad Que para amar no hay edad Yo te como a ti desde la high Recuerda de tu vida que yo fui el primero En tu casa no me quieren porque soy bandolero Sabemos que es mentira, solo querían dinero Somos mi, yo ya salimos del guero El que los puso a cantar De motoras y pistolas Me deben regalías Las depositan con lo ya Lo usamos siempre en night Plina toda hora Y las ideas mías Lo que deshago es que se copian Tra, 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 tra Sago La S pa' Ya tú sabes más L.E. Produce Loja Music Dilo Juance 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 Dilo Juance